Música Sí, da a regular la asistencia del público ¿Ha venido con la familia? Sí, ella está tamañándose allá Sí, con mi nietecito también Calquilo sombrías ¿Cuántos años? Con los soles todo el día Claro, con tus chiles, tus sombrías Ni tan limpia, ni tan sucia Digamos que está, como siempre se encuentra en la frente La playa es el público, hermano Ahora que hay gente que abusa y se pasa Fuera esa casa, señorita, por favor En la parte de acá, sin ningún problema No se cobre, hermano No está permitido, está terminantemente prohibido cobrar Porque es un abuso, no puedes cobrar No tienes por qué cobrar, porque en realidad es un público ¿Pero qué es el público todavía no hay acá? Es que yo sé que la verdad no lo he visto Eso es lo que falta, eso es lo único que generalmente falta ¿Y por qué elige esta playa por acá? Porque está cerca a mi casa 50 ¿Está veniendo mucha gente? Sí, más o menos La media hora, 50 La hora busor y todo el día 3 soles La playa de acá, Los Pavos Realmente está en bandera amarillo Toda vez que el oleaje está, vamos a decir No tan peligroso Ando en medio Y más que todo lo ponemos en bandera amarillo Por lo que es la piedra No hay playa, como ustedes podrán ver Mucha piedra, ¿eh? Mucha piedra ¿Pero está bien o no? Sí, está bien ¿Está tranquilo el mar? Sí ¿Ha venido ella con todos? Todos, todos No me desmorone el cielito No me deje sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver Amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver Amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo El de aquí está bien El de aquí está bien Ya está más cochina Está chévere, está bonita Pero un poco cochina ¿Cuántos soles de la rodilla? No haya No haya No hay Sí, hasta 50 El saludo también está a 2 soles Y por ejemplo, ¿cuántos están los platos de Sevilla? A 6, 7 soles Y viene arroz con pollo también Arroz con pollo también ¿Cuántos? El platos está a 6 soles de café de arroz con pollo Aquí los sombría, 10 soles 8, 5 La gente que tienen acá De vestirse El saludo a vida ¿Dónde está? ¿Dónde está el saludo a vida? ¿Dónde hay servicios de baño? Sí, sí, sí Podemos servicios de baño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está!